Hay un libro que tiene, digamos, o sea, enseñanzas del Rebe, ¿sí? Y entonces vos vas y te suelen regalar ese libro. Ahora, ¿cómo es que se escribió eso? ¿Cómo? Porque eso es lo interesante. El Rebe hablaba en Shabbat, pero ¿cuál es el problema? Vos no podés escribir, no podés hacer nada. Entonces, ¿cómo es que se escribió eso? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo se escribió? Ah, esto es lo interesante. Bueno, había cinco rabinos que se aprendían de memoria el discurso del Rebe. Y cuando terminaba Shabbat, escribían. Y el Rebe después iba y lo editaba, lo revisaba. Bueno, tuve la posibilidad, tuve el honor, uno de esos rabinos, ¿sí? Volcó en un libro esas enseñanzas. Y tuve el privilegio de que me lo regalara y me lo autografiara. ¿Qué es tu vida? Pará, 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 déjame un segundo más. Después, cuando vos ves los videos del Rebe, hay un rabino de atrás que tiene una barba blanca, larga. Bueno, es con otros que estuve reunido. Y después me fui a rezar a Noel. O sea, no fui a hacer nada vinculado ni a la economía, ni a negocio, ni a política, ni nada por el estilo. Déjame un segundo.